Un ama de casa abnegada, su poco moderna vecina y una rockera diabólica forman un trío disparatado y frenético. Guarra puta y disongera, la masofena de Murcia y a mi disposición entera. En Cine Cuanón, Pepe, Lucy, Bom y otras chicas del montón. De Pedro Almodóvar, jueves a las 23 horas.